¡Levántense amiguitos! ¡A bailar! Compradores, Gopi, presten atención El baile de las compras hago yo ¡Woohoo! El carrito llenarán, con estilo andarán Y las cosas meterán, el carrito empujarán ¡Vamos, vamos! ¡Chiqui chiqui pam pam! 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 ¡Woohoo! ¡Ja! Y las uvas pasarás, luego el queso y el arroz Los frijoles pasarás, y las bananas En oferta están hoy ¡Pásalas! ¡Chiqui chiqui pam pam! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Chiqui chiqui pam pam! ¡Pásalas! ¡Chiqui chiqui pam pam! ¡Vamos, vamos! ¡Chiqui chiqui pam pam! Y ahora todos chiqui chiqui bambam Cha cha cha